ULMAÑANAS Desde Montevideo Desde mi casa Le mandamos un abrazo a toda la gente que desde allí Desde Montevideo nos está escuchando Y bueno, agradecerte porque había quedado La entrevista para el día de ayer Por este imperfecto que tuvimos Tuviste la generosidad de poder hablar con nosotres En esta mañana de hoy Así que bienvenida a ULMAÑANAS Muchas gracias Bueno, Martina Germán, te saludo por acá Hola Germán, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Bueno, queríamos hablar contigo Primero que nada, felicitarte porque sos magíster Nos enteramos recientemente No sabemos si estamos estrenando el título En un medio de comunicación o no Sí, sí, la verdad que Hace una semana que defendí Hace muy poquito Bien, y acá hemos hablado Ya hemos hablado con Ivonne, con algunas personas Que han pasado por la tablada Y queríamos que nos cuentes un poco En realidad ya resumimos De qué se trataba la tablada Pero está este proceso que estuviste acompañando vos De cómo se convierte la tablada Desde el centro clandestino que fue Hacia un sitio de memoria Y cómo fue este proceso Más o menos Si tenés un resumencito ahí De lo que era la tablada Y cómo fue sucediendo esto Bueno, es interesante lo que ocurre en la tablada Porque digamos que su proceso de recuperación Como sitio de memoria Digamos que se inicia en paralelo A un proceso a nivel nacional Que comienza en el año 2015 en Uruguay Que es también en el que yo trabajo en mi tesis Que es la construcción de la demanda social Por los sitios de memoria Uruguay es un país que se había caracterizado Porque la materialidad de la represión Había sido ocultada Destruida O sea, tenemos como Caso más emblemático El penal de Punta Carretas O mismo El cilindro que se demolió Y de alguna manera la tablada Su ocultamiento pasó Por su refuncionalización Como centro de reclusión Tanto para menores Como para adultos Y posteriormente en el año 2015 Comienza otra vez Un proyecto carcelario A cargo de INISA Entonces En el año 2015 Cuando empieza a construirse La demanda social Por los sitios de memoria Genera un quiebre A nivel Digamos a nivel político También de que Las organizaciones sociales Vinculadas principalmente A los organismos de derechos humanos A la búsqueda de memoria Verdad y justicia Empiezan a Digamos a visualizar La posibilidad De que estos lugares Sean recuperados Para ser transformados En espacios comunitarios En lugares de vida Y la tablada Digamos que Se enarca en ese proceso general Pero tiene algunas singularidades Que son también Digamos que persisten Hasta el día de hoy Que a diferencia De Argentina y Chile Este movimiento Por los sitios de memoria En Uruguay No se había caracterizado Tanto por El protagonismo De los vecinos Y vecinas De los lugares En lo que ocurrieron Digamos En donde se instalaron Los centros clandestinos De detención y tortura Y en la tablada nacional Sí existía una demanda previa Por este lugar No digamos Bajo una retórica De repudio A su funcionamiento Como centro clandestino De detención y tortura Pero sí un reclamo La demanda común En la tablada El centro clandestino En 2013 Justamente A diferencia Que Principalmente en Argentina Pero en Chile Pero en Chile Pero en Chile Los procesos De recuperación De sitios de memoria Tuvieron como protagonistas Fundamentales A los vecinos organizados Por ejemplo En el caso de Argentina Se da en el año 2001 En un contexto político De que se vayan todos En el cual también Digamos La Digamos Todo También La represión Que empieza a haber En Argentina En las calles En ese periodo A raíz de Digamos Como respuesta del Estado A las demandas sociales Por la crisis que había Esta retórica Digamos De empezar a recuperar Los espacios Que habían sido utilizados Como señal De detención y tortura Se Se enmarca En ese movimiento Político general ¿No? En Uruguay Es distinto Ese proceso Digamos Y quienes impulsan Principalmente La demanda Por los sitios de memoria Son las organizaciones Que tradicionalmente Ya venían vinculadas A la lucha Por la memoria La verdad De justicia Y el desafío Aparece en esto De incorporar A los colectivos Vecinales A los territorios Digamos Aledaños De esos lugares Y la tablada Tiene la singularidad De que desde el comienzo Empieza a haber vecinos Y a día de hoy La comisión Del sitio Está compuesta Por colectivos vecinales También además De víctimas Y familiares Y esa es una singularidad Interesante Que tiene la tablada Y que también Está dada Por la extensión Que tiene el lugar Es un sitio Que tiene 64 hectáreas De extensión Con dos barrios Con dos barrios adentro Entonces digamos Que tiene Una composición Territorial Bastante singular Claro Son conflictivos Sí Hubo momentos De mayor conflictivos De mayor conflictividad Pero sin embargo También pudieron existir Momentos De confluencia Y de convivencia De esas memorias No fueron Esas diferentes memorias Y también sentidos Esas diferentes Que fueron Recluidas En ese espacio Puedan ser narradas En la historia De la tablada Martina Y pensando En todo este trabajo En conjunto Con la comunidad Y con los vecines ¿Cómo influyó O cómo influye Cómo sentís vos O cómo has visto Que influyó Este proceso Este trabajo Y esta reconstrucción En la comunidad Directamente En la comunidad De la tablada En los vecinos Bueno Yo creo que Desde el comienzo Por lo menos Desde que yo empecé A trabajar En el equipo universitario Y hacer trabajo De campo Que también Lo fui revisando En la escritura De la tesis Creo que En los vecinos Existe O por lo menos En los que participan Porque a veces Hablamos de los vecinos Y bueno Y es como Por lo menos Los vecinos Que digamos Que logran participar De diferentes maneras En la condición De sitio O a través De diferentes actividades Creo que Tienen un imaginario Sobre el lugar Que es un imaginario De la construcción De un espacio Que pueda mejorar La calidad de vida Hay que tener en cuenta Que la tablada nacional No es un lugar Que está anclado En el centro De Montevideo Sino que está Instalado Digamos Está Ubicado En la periferia Montevideana Las condiciones De vida De los barrios Que están dentro Del predio De la tablada Son bastante Complejos O sea Hay una carencia Habitacional Importante Carencia De servicios Y de alguna manera Ahí aparece También la cuestión Por lo menos En los vecinos Más antiguos Aparece también Esa memoria Que hablábamos Al principio Que no tiene que ver Solamente con el movimiento De ganados Sino también Con la idea De la tablada De la tablada Como un espacio Próspero Como una idea De un barrio Que supo Ser un barrio Importante Que supo tener Un nodo Económico Fundamental De la economía Uruguaya Y esas memorias Perviven También en los vecinos Y ellos No dejan De apuntar A que la tablada Puede ser Otra cosa Que el barrio De la cárcel Y creo que Ese fue también El cambio Interesante Que introduce La ley De sitios de memoria Y el reclamo Por los sitios De memoria En Uruguay Es decir Que empieza A aparecer La idea De que la tablada Puede ser Otra cosa Que no sea Una cárcel Y que puede Recuperar Esas memorias Que tienen que ver Con la prosperidad Económica Con los vecinos Siendo parte Del lugar Y creo que Eso es lo que Es interesante También La tablada Como un espacio Comunitario Para que los vecinos Tengan Un lugar Donde pudiera Hacer actividades Donde se pueda Pensar Desde el sitio De memoria En mejorar La infraestructura De los barrios Que están adentro Generar plazas Canchas de fútbol Y creo que Ese es el impacto Que también Muy Muy lentamente Muy palatinamente Porque También son procesos De carácter Casi autogestivos Sin dinero Pero bueno Creo que Poco a poco Se apunta Hacia ese lugar Bueno Martina Ahora mencionabas La espacialidad Y pensaba en esto Que está muy presente En tu tesis Que es el tema Del espacio Como un lugar De memoria Y también Enganchaba Con lo que Hablabas Antes De que Bueno Muchos de los Espacios Espacios reales Son batallones Que siguen Estando En poder De los militares Que fueron Los represores De esa época Y no se puede Acceder O se puede Acceder Con ciertas Limitantes ¿Qué lugar Ocupa El espacio A la hora De hacer memoria Y cómo Se puede Explotar En un lugar Como un sitio De memoria Como el de la tablada Bueno Digamos Tanto yo Como el equipo Al que Pertenezco Digamos Venimos Pensando Digamos Dentro de una línea Teórica También Que se viene Desarrollando Hace bastantes años En América Latina Que tiene que ver Con esto De la centralidad Del espacio En Los procesos De construcción De memoria Digamos Ya no como Como un telón De fondo Sino Digamos Como un elemento Constitutivo De la construcción De memoria Los paisajes Culturales La materialidad El espacio Y creo que Digamos La 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 gran diferencia En el hecho De que vos Tengas La posibilidad Y el acceso A los lugares Y donde ocurrieron Los hechos Es que es formal Digamos Que comúnmente Se los denomina Como sitios Auténticos A la diferencia De que vos Coloques Una placa Es la capacidad De Acciones Y de construcción Colectiva Que vos podés Tener La placa En tanto Una Materialidad Fija Digamos Que Fija Sentidos Y que No tiene Mayor capacidad Que la convocatoria A actos O a homenajes Digamos El lugar El lugar Auténtico Refuncionalizado Como sitio De memoria Te permite Justamente El poder Pensar En proyectos Colectivos Y creo que Ahí Radica la importancia De que la ley De sitios de memoria Pueda garantizar También la recuperación De los espacios Cuando pensamos Que Digamos Los sitios de memoria Tienen una funcionalidad Que es la de Transformar esos lugares Del horror En espacios de vida No es que esto Como es una retórica Que Digamos Que aparece en Uruguay Que aparece en América Latina Y que es lo que Digamos Es lo que en definitiva Se defiende De los sitios de memoria Es que vos puedas Digamos Cuando se habla De transformar Es que vos tengas Acceso a esos lugares Y que puedas producir Lugares de encuentro Lugares políticos En el sentido De Encontrarse Con otra persona Discutir Pensar hacia adelante Y yo creo que La placa No tiene la potencia Que tiene El sitio En ese sentido ¿No? Y que bueno Creo que En un mundo ideal Sería Digamos Lo ideal Podría ser Recuperar los batallones Hoy no se puede Hay que Hay que sinalizarlos igual Pero creo que ahí Radica la diferencia Entre la placa Y el sitio de memoria Clarísimo Clarísimo Y a la hora De De juntarse Y reunirse Las asociaciones Civiles Que forman Parte de esto Algo que Te agarró En el medio De la tesis Fue la La pandemia De covid Que fue Cambiando un poco Las dinámicas De funcionamiento ¿No? De todos los grupos Eso ¿Cómo lo ves? Y cómo Complejiza O simplifica En algún punto El trabajo De los antropólogos De poder evaluar De poder evaluar A ver una reunión Pasa a ser un mensaje De whatsapp En un grupo O una charla Por zoom Eso ¿Cómo cambia Las dinámicas Sociales? Y también esto Pensando en la espacialidad ¿No? Que en vez de juntarse En el lugar Te juntas por zoom Cada uno en su casa Sí Yo creo que Ese es un desafío Si bien No Yo Lo trato En la introducción Como muy brevemente Porque tampoco Me daban espacio Como para Problematizar en eso Creo que es un desafío Sobre todo Para quienes Hacemos Etnografía O como Que nos posicionamos Desde ahí De cómo pensar En el registro Digamos Si Si tenemos en cuenta Que las sesiones De zoom Se graban O que tienen La posibilidad De grabar Existe algo De que la nota De campo ¿No? Se transforma Se pierde esta idea De las conversaciones Informales Que aparecen mucho En el trabajo De campo Antropológico ¿No? De bueno De la comunicación De pasillo O la comunicación De el trayecto A la reunión O al regreso De la reunión Y hay que empezar A integrar Sí Otras formas De comunicación Los a lo que vos decías Recién El mensaje De texto Ya no es solamente Un mensaje Que se puede pensar Por fuera De la dinámica Social Los mensajes De textos Tienen efectos Tienen efectos Políticos Afectivos Sobre la Grupalidad Sobre las personas Y es en ese sentido Debemos integrar Debemos integrarlos Como parte Y bueno Y bueno En mi caso Se había dado Se había dado Que remitió Ah no Está bien Si no estás Al tanto No te voy a pedir Una opinión Obviamente Bueno Ya que Martín Trae el tema De los medios De comunicación Te hago una última Preguntita Cuando se promulga La ley 19.641 Sobre los sitios Memoria También hicieron Un seguimiento De cómo Se promovió O se hablaba De esta En los medios De comunicación ¿Eso encontraron Algún patrón Particular? ¿Hubo difusión? ¿No hubo difusión? ¿Cómo aportaron O no aportaron Los medios De comunicación A esta ley? Bueno A mí me pasó Que Digamos Yo hice una reconstrucción Desde el año 2015 Hasta el 2019 Digamos Como para dar cuenta De Como decía Al principio De cómo se construye La demanda Por los sitios De memoria Bueno Entonces fui haciendo Un recorrido De las diferentes Acciones que se hicieron Quienes participaron Y obviamente Tuve que acudir A revisar Prensa Y lo que me ocurrió Es que Empecé a encontrar Digamos Una cobertura Mediática Sobre el tema De los sitios A partir del 2017 Lo que es 2015 2016 Lo pude reconstruir A partir De un blog Que es De la asociación De amigos Y amigas Del mundo Que lo que aparte Me pasó Algo muy curioso Que es que Se ve que Se cerró el blog Yo por suerte Había Hecho esto De imprimir Imprimir páginas ¿No? Digamos Y guardarlo Como un pdf Y menos mal Que lo había guardado Porque cuando Quería volver Sobre esas páginas Por ahí En el proceso De escritura Ya no Ya no funcionaban O sea que Tuve que hacer Como mi Mi autorrespaldo Y sí Y me pasó eso Que desde el 2017 En adelante Sí Hubo una cobertura De varios medios De prensa Con respecto Bueno a esto Porque ya la ley Había empezado A circular Dentro del parlamento Entonces una vez Que ingresó En el parlamento Ya empezó a tener Como mucha más Cobertura mediática Y yo creo que Hoy día Hay bastante Ambos que se Declara un lugar O que se señaliza Hay cobertura mediática Sobre el asunto Bien Bien Bueno Martina Gracias por este rato Esta charla No Por favor Muchas gracias a ustedes Y bueno Los micrófonos del Más Están abiertos siempre Para que Vengan a hablar A partir de mayo Y después de mayo También siempre hay espacio Para hablar de estos temas Acá Bueno Muchas gracias Por la invitación Ulma